Estás escuchando los podcasts de Magnitud Radio, la radio online. Magnitud Radio presenta Ciencia Alquimia por Magnitud Radio Con Rodolfo Ramos El espacio para los que prefieren entender y creer. Ciencia Alquimia Hola amigos alquimistas, aquí estamos otra vez salvando a la humanidad mediante la verdad absoluta, la ciencia alquimia. Les saluda su amiga Gabriela Rodríguez Ramos y Rodolfo Ramos. ¿Qué tal amigos? Queremos mandar un gran saludo a nuestro amigo y productor Gabriel Toledo y también un gran abrazo a nuestros radioescuchas que son la elite internacional del entendimiento humano y la fracción terrícola de la Confederación Interestelar. Queremos hacer de su conocimiento que nos encontramos simultáneamente en la Feria del Libro Puerto Vallarta Jalisco que inicia desde hoy 22 al 31 de enero del 2016 de 10 de la mañana a 9 de la noche en la Plaza de las Armas Ignacio L. Vallarta. Está en la mejor ubicación amigos en la zona centro y justo entre las calles Juárez y Morelos. Si nos quieren llamar para guiarlos hasta el stand, está aquí nuestro teléfono 55 54 18 16 88. Ahora seguimos con las preguntas. ¿O hay algo que quieras comentar Rodolfo antes? Pues nada más aprovechaba para mandar un gran saludo a todos nuestros radioescuchas y alquimistas que son lo mejor de la humanidad. El entendimiento del mecanismo universal penetra en la humanidad a través de sus mejores individuos, de los mayores exponentes de la humanidad. Y ahora sí vamos con las preguntas. Y la primera pregunta es de un alquimista de Zacatecas. Amigo Frecuencia, ¿la imagen humana y los preceptos personales no dañan el mensaje? Lo dice respecto a una publicación que hicimos de tu foto hace unos días. Bueno, es que quise poner mi foto para que supieran con quién estaban tratando. Hay frecuencia cósmica a través de otros, pero ahí mi foto ayudan a identificar que digan Ah, sí, sí, es el que vi en la feria, sí es quien yo creo. Y esa es la razón por la que lo puse, para que me identifiquen, sepan con quién hablan. Y la siguiente pregunta es, ¿tu mensaje es en español? ¿Cómo crees que llegará a otras culturas? ¿Solo nosotros? Paulatinamente se tiene que ir dando la traducción a otros idiomas. Eso es algo que va a ocurrir en forma natural. Y también estoy preparando un guión cinematográfico en inglés a efecto de que sea mayor la expansión de este mensaje en un medio más masivo. Y esa es mi respuesta. Y la siguiente pregunta de la misma persona, ¿en cuánto tiempo calculas que se expandirá el entendimiento? No te sé mencionar un número de años. La obsesión del alquimista es por la claridad, por cada vez mayor claridad. Y esta claridad es la que va a dar el número de incubados y la aceleración de esta incubación en la humanidad. Es como cuando te van correteando, tú no volteas a ver qué tan lejos va el que te va correteando. Si no pierdes tiempo, te puedes tropezar o acorta la distancia entre el que te va correteando y tú. Lo mismo cuando estás salvando a la humanidad. Es prohibido intrigarse con números y con detalles. Siempre el esfuerzo debe ser por conseguir la mayor claridad posible. Y esa claridad, irla todavía puliendo y purificando con la técnica y con el ejercicio de la misión cósmica. Esa es mi respuesta. Y la siguiente pregunta de la misma persona, ¿piensas traducir tus libros a todos los idiomas? La humanidad no solo somos los hispanohablantes. Espero que mi libro tenga que ser, que mis libros y más que nada este mensaje que traigo a la humanidad tenga que ser traducido a todos los idiomas y entendido por cada conciencia humana. Eso es, solo de ese modo habré alcanzado y habrá alcanzado la humanidad la purificación. Cuando esto sea un conocimiento de dominio público, algo que sepa absolutamente y entienda absolutamente cada individuo de la humanidad. Esa es mi respuesta y mi afán. Y la siguiente pregunta es de esta misma persona, nada más que en otro video nuestro. Se llama Jesús, Iglesia, Satanás, salvar humanidad y visita de ser de luz, etc. Hola, ¿en qué momento de tu vida te enteras de que tú eres Judas Iscariote? Yo, en un momento dado, yo estaba dormido y me soñé siendo Judas y platicando con Jesús. Entonces yo estaba de acuerdo con Jesús en lo que teníamos que hacer. De hecho, yo lo veía a él con miedo de llevar a cabo su sacrificio. Entonces lo exhorto a que vayamos adelante con la misión cósmica. Y Jesús no me voltea a ver. Entonces yo me doy cuenta que le estoy haciendo una recomendación a Jesús. Me agarro la boca, me hago para atrás, agacho la cabeza y sentí una pena como la que nunca he vuelto a sentir, ni siquiera despierto. Entonces despierto y dije, ¿qué sueño tan raro? Al rato prendo la televisión y dicen en las noticias, hoy se da a conocer la existencia de un nuevo evangelio. Donde se dice que Judas hizo lo que Jesús le ordenó. Entonces en ese momento sí desperté a mi mujer y le dije, oye, hoy soñé que yo era Judas. Y hoy se da a conocer la existencia de ese evangelio. Entonces cuando consigo el evangelio veo que Jesús separa a Judas de los otros discípulos. Le explica todo el universo, que es la misma descripción que yo ya había vivenciado en mi trance de éxtasis místico unos años antes. Y que ya había dejado evidencia de ello en mi libro La Frecuencia Cósmica. Y luego le dice, te voy a mandar miles de años después a una generación donde este conocimiento todavía no será entendido por todos. Y Judas le pregunta a Jesús, ¿y cuál es el bien en mandarme con una generación que todavía no entiende el funcionamiento del universo? Jesús le dice, tú serás mi mensajero e incubarás el entendimiento del mecanismo universal en la humanidad. Al final remata el evangelio diciéndole, no lo dudes Judas. La dimensión de las esferas eternas, la generación de las esferas eternas existe y es real. Ustedes saben que de acuerdo a la ciencia alquimia, el universo es un entrelazamiento de esferas en siete niveles que generan todos los planos existentes, entre ellos el nuestro. Y después de eso he tenido comunicación telepática con Jesús en cuatro ocasiones. Y por eso hoy te sé decir con verdad que en aquel momento yo fui Judas Iscariote, lo cual no es importante. Lo que es realmente importante en la alquimia no es si yo fui Judas o quién fue María Magdalena. Lo importante es que tú que me escuchas entiendas perfectamente cómo funciona el universo y dediques tu energía de vida a hacérselo entender a los demás. Y de ese modo la misión cósmica, el sacrificio de Jesús y la historia de la humanidad se justifican. Y esa es mi respuesta. Y la siguiente pregunta es de nuestro amigo de Maracay, Venezuela, de 14 años. Rodolfo, tú sabes que yo quiero que me dejes algo en claro. Yo quisiera que explicaras por qué el Evangelio y la Biblia es mentira. Si puede explicarme, porfa, y las religiones. No es tanto mentira como un engaño de la mente. Por ejemplo, te voy a decir a qué se refiere. A lo que vinimos a la existencia, la razón por la que el universo genera inteligencia en distintos planetas, individuos inteligentes, la razón por la que tú y yo existimos y la inteligencia existe, es para acceder a entender el funcionamiento del universo. Y este conocimiento transmuta al individuo inteligente en una terminal viva de la conciencia universal, en una célula de sanación para la humanidad. El sentido de la vida, el sentido químico, objetivo, cuantitativo, real de la vida es la evolución. Y al entender el funcionamiento del universo, dejas de ser un ser humano y pasas a la siguiente fase evolutiva, que es la percepción cósmica. Y de ese modo, solo de ese modo, la vida humana cobra sentido. De nada sirve que yo a ti te diga, Isaías y las doce familias, y en un principio, la nada. Y después, y puras cosas que no te van a hacer entender el mecanismo del universo e integrarte activamente en el proceso de evolución cósmica. Son trampas de la mente, son desvíos de la mente. La mente no es para leer la Biblia. Ni para ganar una conveniencia individual. La mente es un instrumento primario de unificación interplanetaria. Y el único medio a través del cual se consigue esta unificación interplanetaria es por entender el funcionamiento del universo. Espero haber tenido la claridad necesaria, mi joven alquimista. Y otra pregunta del mismo joven alquimista. También quiero que me expliques esto. Tú sabes que a una prima se le metió un supuesto espíritu y se le voltearon los ojos y la lengua. Y se le puso la lengua larga. Y también tenía mucha fuerza, tanto que levantó a tres tíos míos. Si me puedes explicar eso, te lo agradezco mucho. Eso tiene que ser una disfunción neuronal, una enfermedad que tiene que ver con la química del cuerpo. Un imbalance químico del cuerpo. Y no te digo que las posesiones no existen, sino que no son así. De hecho, todo individuo inteligente está poseído. Te voy a explicar cómo ocurre. Todo individuo inteligente es un canal de repercusiones hacia el planeta. Entonces, la naturaleza del individuo inteligente es la canalización. Quien no se religa con el entendimiento del universo, canaliza hacia el planeta la energía de ambición y de egoísmo que traen la destrucción de la humanidad. Y quien accede a entender el funcionamiento del universo, canaliza hacia el planeta la energía de evolución y de entendimiento que traen la salvación y la sanación mental de la humanidad. De nada le afecta a nadie que tu prima o quien sea estire la lengua, voltee los ojos, maldiga o miente madres a quien sea y mueva a cinco tíos. A nadie le perjudica. A nadie le afecta. Es una posesión o actuada o que deviene de un imbalance químico. La posesión real es cuando salen decenas de miles o millones de personas despavoridas como locas en sus camionetas, en sus coches del año, a gastar y a comprar y a seguir devastando el planeta de ese modo a través del consumismo, que si es una verdadera posesión que tiene sujeta a toda la humanidad, es como se devasta el planeta y como se experimenta la muerte segunda, la peor experiencia que el universo presenta. Y esa es la verdadera posesión. Espero haber tenido la claridad necesaria. Muchas gracias. A ver cuál sigue. Claro. Y la siguiente pregunta es de un amigo de Veracruz. Hola, Frecuencia. ¿Debo dejar casa y familia por la expansión del mensaje? De ningún modo. Debes utilizar todo lo que esté a tu alcance para la expansión del mensaje. La familia te ayuda a penetrar en la quinta dimensión. Puedes convertirlos en oleogramas. Tienes que entender que nadie es profeta en su propia tierra, ni menos aún en su propia familia. Entonces tienes que aprender a convertirlos en hologramas, a transparentarlos, sin ofenderlos, sin vulnerarlos, sin herir su susceptibilidad y invariablemente acudir a expandir este conocimiento en las plazas públicas. No se busca la instantánea incubación de los individuos a quienes les describes el universo, sino la impregnación en la población donde llevas a cabo tu labor cósmica. Entonces también esta descripción es favorable para ti, porque se te tatúa en el alma. Si la rindes el número de veces y te exiges la claridad necesaria y profundizas en los conceptos, se te tatúa en el alma. Dentro del tiempo que tengas que morir en esta vida, vamos a ir 40 años más, 30 años más, 50 años más. Entonces mueres, tu cuerpo queda en el suelo, tu energía astral regresa al sol y está en un resguardo hasta que aquí en la tierra se genera otro cuerpo que te regresa a la vida para seguir evolucionando. Y cuando reencarnas ya no recuerdas tu familia, tus novias, tus amoríos, tus vivencias, pero sí recuerdas el funcionamiento del universo y tu imperante obligación de expandir este conocimiento sobre la humanidad. Entonces no vuelves a morir, solo cambias de cuerpos a través de los siglos y de los milenios, pero ya no pierdes conciencia de tu ser real. Y de ese modo es como bebes el elixir de la vida eterna, una de las mejores promesas de la ciencia alquimia. El elixir de la vida eterna, verdaderamente no vuelves a morir. Y por otro lado, la piedra filosofal. Al entender cómo funciona el universo, puedes transmutar las situaciones que ocurren en tu vida en conocimiento universal y lo puedes aplicar en la sanación de la humanidad y en tus explicaciones de esta descripción. Y de ese modo consigues esos dos preciadísimos compuestos, el elixir de la vida eterna y la piedra filosofal que transmuta el metal vulgar en oro. Pero esa es mi respuesta y veo que nos estamos acercando a unos mensajes. Los invito a todos los que puedan venir aquí a la feria, vamos a estar esperándolos. Y ahí tienen mi celular si me quieren llamar para ir por ustedes al estar. No sé si hay algo que quieres agregar, Piojito. Bueno, ahorita regresamos después de los comerciales, amigos. Muy bien, pues entonces el teléfono es 044 55 54 18 16 88 aquí en la feria de Puerto Vallarta. ¡Nos esperamos! San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca. El Instituto Mexicano de Numerología, avalado por la Asociación Mexicana de Numerología, te invita a obtener la certificación en numerología con el objetivo de respaldar, dignificar y profesionalizar la formación en este ámbito. ¿Qué valor tiene esta certificación? El respaldo de una organización fundada por la maestra Guadalupe Montaño, registrada ante notario público que otorga validez legal con más de 23 generaciones de egresados. ¿Qué beneficios tiene esta certificación? Un plan de estudios dirigido al autoconocimiento. Obtienes un número de registro a nivel nacional que acredita tu formación de manera ética, profesional y con conciencia. Adquieres un documento oficial expedido por la Asociación Mexicana de Numerología con valor curricular en toda la República Mexicana. Podrás usar tu número de folio para demostrar en tus constancias que eres un facilitador y lector de numerología certificado, además de contar con información disponible en la página web del Instituto. Para tomar esta certificación, primero debes cursar el taller tu ADN espiritual a través de los números desarrollado por la maestra Guadalupe Montaño, registrado en Indautor. Te invitamos a que visites nuestra página www.institutomexicanodenumerología.com o que te comuniques a nuestro teléfono 6364-6575, además de visitar la página de Facebook del Instituto. Te invitamos a que te certifiques. www.magnitudradio.com.mx La Hora del Café con Eduardo Blanquet. Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana por magnitudradio.com.mx La Hora del Café con Eduardo Blanquet. Ciencia y Alquimia por Magnitudradio. Ciencia y Alquimia por Magnitudradio. Ya estamos aquí, amigos de Magnitudradio, teniendo el honor de tratar con la elite del entendimiento humano. En verdad, la humanidad tiene en ustedes a sus mejores individuos. Queremos invitaros a que tomen nuestro curso electrónico y gratuito de alquimia en las siguientes direcciones electrónicas. Canal de YouTube Frecuencia Cósmica. Facebook Ciencia y Alquimia emisora de radio. Facebook Frecuencia Cósmica a través de Rodolfo Ramos. Y Whatsapp 5554-1816-88. Ahora seguimos con las preguntas. Y la siguiente pregunta es de una persona de Veracruz, México. ¿Debo sacar a mis hijos de la escuela dada la contaminación de nuestro entorno? No es así, no es así. El alquimista se vale de la contaminación del entorno porque ese es su medio de operación. Lo indicado es darles a conocer la verdad universal. Y este conocimiento los va a enseñar a infiltrarse en la humanidad. Y a utilizarla para expandir el mensaje cósmico. Esa es la manera indicada de actuar, amiga. Y la siguiente pregunta es de una persona de Chilpancingo de los Bravos. Hola, tengo una curiosidad. ¿Cómo es que se llega a la quinta dimensión? ¿Se puede cambiar la forma de pensar y actuar de mí mismo? ¿Y se puede con cuánto tiempo tardaría el proceso? Mira, al entender... Primero vamos a hablar cuáles son las cinco dimensiones. La primera dimensión que existe es largo. La segunda, ancho. La tercera, denso. La cuarta dimensión, aunque no así reconocida, es el tiempo. Porque toda existencia se desarrolla dentro de un lapso temporal. Muy bien. Al entender el funcionamiento del universo, cambia la manera en que percibimos el entorno. Pero principalmente cambia la manera en que concebimos nuestra propia existencia. Y de ese modo se accede a una nueva dimensión de existencia, alquímicamente conocida como la quinta dimensión. Esta quinta dimensión faculta a cualquier ser humano para la sanación de la humanidad. Y, evidentemente, cambia la manera de pensar y de percibir el universo. De hecho, dejas atrás esa posesión espiritual, que es el nombre propio, y te activas como lo que realmente eres. Una terminal viva de la conciencia universal, operando en la sanación de la humanidad. A partir de ese momento, la existencia humana cobra sentido. Si tú no accedes a este conocimiento, tu vida se va a tratar de que Carlos le dijo a Laura que tu cuñada y tu suegra hay puras mentiras. Pero cuando entiendes cómo funciona el universo, disuelves toda esa apariencia y dejas de interactuar con individuos. Si no, escudriñas en las energías planetarias para incubar en la humanidad el entendimiento absoluto del mecanismo universal. Y así es cómo funciona. Esa es mi respuesta. La siguiente pregunta es referente a un video que hicimos hace poco, práctica adecuada de la alquimia. Y va así, ¿a qué te refieres con la frase, por no tener nada de qué ser consciente? Ah, bueno. Esto se refiere... Ustedes saben, los que me han seguido y los que no se los digo, la principal característica del universo es que lleva a cabo un proceso muy largo. Pero cuando toca el límite, se repite idéntico cada vez. Muy bien. Entonces, el universo parte de vacío. Y cuando el vacío es absoluto en el universo, genera tanta absorción que rompe sobre sí mismo. Y estamos hablando del espacio infinito. Entonces, esa ruptura se da en distintos puntos por todo el espacio infinito. Estas rupturas tienen en el centro movimiento absoluto o conciencia absoluta que se expande. Y cuando se expande, abarca la totalidad del espacio. Llega el punto, por expandirse continuamente, llega un punto en que abarca todo el espacio infinito con una sola conciencia. Que por no tener nada de qué ser consciente, desaparece y deja el vacío universal. ¿A qué me refiero con no tener nada de qué ser consciente? La conciencia es una resultante de dos componentes, percepción y realidad. La conciencia es percepción de la realidad. Entonces, cuando el universo se llena de pura percepción, carece del elemento realidad, algo de qué ser consciente. Y entonces, la conciencia pierde una de sus componentes y desaparece dejando el vacío, que nuevamente genera por absorción en los mismos puntos del espacio infinito, estas burbujas o esferas que al expandirse generan la recursividad infinita del universo. Entonces, espero haber tenido la claridad necesaria. La siguiente pregunta es referente a un video nuestro que se llama Reencarnación, alineamiento cósmico, el suicidio. Y va así. Con respecto a la última pregunta que se citó, ¿qué pasa con las almas de los que se suicidan? Bueno, entendí que no hay un castigo y que todos vamos a un resguardo y quedamos en espera de la siguiente reencarnación para continuar con nuestro proceso de evolución. ¿Entendí bien? ¿Entendiste tal cual es? La manera en que ocurre completa es así. Hay un momento en que no hay vida en el planeta, pero en el planeta ocurren cambios químicos por efecto de la irradiación solar. Y hay algunos planetas que llegan a cumplir con la fórmula química que les permite atrapar la energía solar y transmutarla en energía de vida, mediante pequeñísimos organismos unicelulares. Estos organismos unicelulares acostumbran dividirse varias veces y morir. Al morir, su cuerpo material queda en el suelo, en el planeta, pero su energía astral regresa al lugar físico de donde proviene, que es el sol. Y en el sol está en un resguardo hasta que en el planeta se genera otro cuerpo que lo regresa a la vida para seguir evolucionando. Y así estamos yendo y viniendo del sol a la tierra y de la tierra al sol, buscando tocar el tope de la evolución para fundirnos en la mayor esencia del universo. Pero la fase en la que la humanidad habita es alquímicamente conocida como la fase infecciosa, porque es donde se autodestruye la mayoría de especies inteligentes. Entonces esto nos impone la obligación de sanar a la humanidad y esto se logra con el entendimiento del mecanismo universal. Esa es mi respuesta. Quiero hacer un paréntesis. Ofrecí y sigo ofreciendo el paquete de todo lo que tengo a quien me ubique. ¿Dónde está la frase de Jesús? No hablo para ustedes, hablo para los que vendrán. Si no está en un evangelio canónico, está en un evangelio gnóstico. Todavía sigue abierta la oferta y el premio porque nadie me la ha contestado con bien. Y entonces vamos a ver cuál es la siguiente pregunta. Claro, bueno es un comentario referente a un alquimista de Argentina. Dice, hola hermano Rodo, hoy platicaba con un alquimista de Chihuahua con respecto a la gente que me agrega de ufología. Y te pregunta de la frecuencia cósmica, de qué planeta somos. Mi respuesta es, tú entiende el funcionamiento del universo y hazlo entender a los demás. Bueno, es verdad porque esa es la verdad de fondo. Pero dice, ¿de qué planeta vienes? ¿Estás conectado con los Nibiru, con los grises, con los chespiritos, con los fosforitos? Y la respuesta matemática indicada es, en la comunidad cósmica no hay nombres, planetas, especies, ni individuos determinados. Porque la comunidad cósmica, lo que nos es común en el cosmos, es el entendimiento del mecanismo universal. Al nivel cósmico de la conciencia se adquiere, se accede, por disolución del ser personal, de los nombres propios, de las individualizaciones. Pero los perceptores primerizos contaminan las energías cósmicas, bautizándolas con falsos nombres extraterrestres o sagrados, trasladándole de ese modo sus propios complejos planetarios. Y esa es la respuesta matemática, la puedes grabar y aprendértela para la próxima vez, amigo. Te mando un gran abrazo y también a Chihuahua. Y el mismo lector de Argentina dice, cada día doy gracias a tu incubación por traernos esta verdad. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias, amigo, igualmente. Un abrazo. Y la siguiente pregunta es una persona de Virginia Burke, Estados Unidos. Oye, carnal, ¿qué opinas de Estados Unidos? Bueno, desde el metacosmos no se ven individuos, ni naciones, ni nacionalidades, sino a la mayoría de especies inteligentes autodestruyéndose y a la minoría más pura unificándose y dejando atrás toda esa apariencia individual de nacionalidad. Esa es la perspectiva metacósmica y en consecuencia de la alquimia y mía misma.